Ay, ay, ok, 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 por el borde Sinto... ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Hola y bienvenidos amigos! Mi nombre es Espíritu Cap Y en esto por ti vamos a jugar Por la vista ya se pueden dar cuenta ¿Dónde estamos? Así que estamos acá en el gimnasio ¡Nooo! Y lo que tenemos que hacer es eso, escapar ¿Escapar pero de qué? Escapar de la gordura Así es amigo, vamos a escapar de la gordura altura nos vamos a meter al gimnasio aunque bueno yo no escaparía de esto porque yo soy más delgado así que yo tendría que ganar masa muscular el perfecto dice como let's get let's get fit ok algo de hacer ejercicio creo y no estamos en nosotros supuestamente nosotros somos estos así que tenemos que escapar de aquí del gimnasio perfecto no tenemos que tocar este este azul saltamos en ahí genial genial el primer nivel el juego es de fat faps fat faps amor y tenemos que ya perfecto ahora uy uy la barrita de chocolate a los doritos que rico doritos y dice necesito carabelos y se le está agarrándoselo todo una toda una máquina expendedora a mí ya me muerdea perfecto estamos apenas en el nivel 2 y ya tenemos ya una muerte no voy a no voy a intentar no no me voy a morir perfecto voy a intentar no morir perfecto salto por el dorito es genial llegué voy a intentar pasarlo a ver perfecto dice nosotros estamos movernos nosotros necesitamos lex lex creo que son los brazos nosotros necesitamos mover los brazos no toques no toques no toques el piso no toques el piso ok no tenemos que tocar el piso estoy aprendiendo inglés también así que no se preocupen chicos y estoy y estoy entendiendo algo éxito perfecto esto tampoco no tenía en mi colegio e he visto mucho en muchos colegios que tenía su gimnasia y todo eso pero bueno en mi colegio no en mi colegio sólo era a la versión pobre perfecto llegamos a subir esto como el cuartel como en el ejército tenemos que subir estas esto de aquí y nos lanzamos genial perfecto estamos bajando y un par de kilitos estamos botando toda la grasa toda la grasa interior nuevamente saltamos esta de aquí y nivel 5 genial nivel 5 ahora que nos toca qué es esto qué es esto qué se supone que es esto a ver miércoles este nivel creo que va a estar complicado este nivel creo que va a estar complicado a ver salto por aquí qué se supone que son estas cosas de aquí qué es esto qué es esto a bien 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 ay no 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 casi ya me muerto ya estaba al final maldita sea hay en ahí y en acá perfecto a ver ahí no maldita sea qué difícil qué difícil ustedes dirán qué fácil no es tan fácil como parece no es tan fácil como parece ya que no en todas te da un impulso fuerte perfecto a ver ese maldita ya pasó ya llegó más más después que yo y estoy que muero estoy que muero en esto en este nivel de acá perfecto en uno me vota bien 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 maldita sea bien ahora sí que ahora trepar las paredes trepar las paredes perfecto moradito este tipo color verde al gris y ahí bien perfecto ahora qué dice avoid no sé qué será avoid a ya perfecto tenemos que golpear las bolsas pero creo que yo que no tenemos que chocarlos creo yo que no tenemos que chocarlos y perfecto no tenemos que chocarlos no tenemos que tocar no tenemos que tocar las bolsas lo voy a empujar a este maldita de aquí le voy a empujar le hice morir le hice morir bien maldita sea y es que soy estúpido que bruto maldita sea si ya no había pasado inclusive le hice chocar a él que tonto que tonto que tonto vería perfecto por aquí por aquí por aquí sin chocar genial bien ahora el ring vamos a pelear con este guau y que quique quique que tengo que tengo que escaparme tengo que escaparme y ahora como le hago en acá como le hago en acá como le hago a ver ya subo por aquí genial maldita sea ni siquiera puedo subir ya hay ok 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 por el borde todo estar Green casi 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 se despeten muy cabro heavenly de la успena que hice bien perfecto vamos a entrar de allí a claves ya esperen acá para el gigante al bebé gigante al gordo bebé gigante Ok Ah, ah, mis brazos Mis brazos Maldito, ¿qué pasó? Mis brazos, devuélveme mis brazos Cabroncete, devuélveme mis brazos Me habían quitado mis brazos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí creo que puedo pelear Me habían quitado el brazo Ok Ok Qué extraño, qué extraño, eh Ahora nos dice Eh, Wimei Nosotros tenemos que comer Pero ¿Cómo? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo A ver, perfecto La pizza Comidas que engordan, comida chatarra Uy Hamburguesita Doritos Doritos, más Doritos Doritos por aquí No, maldita, si ya me he muerto ya Por estar saltando uno más para el otro lado Que inútil A ver, ya, perfecto Salto por aquí, para el Doritos Salto por acá, para la barrita de chocolate La pizza Genial Ahí, ya, perfecto Ahora ¿Qué nivel es este? Ahí está Está G11 ¿Qué se supone que es esto? Salto aquí Aquí, genial Para acá No tengo que tocar Esas cosas rojas, creo yo Bien Bien, bien, bien No sé qué era, creo que eran unas barras de Mentitas O no sé qué, la verdad Perfecto, estamos en aquella Barra de chocolate ¿Dónde miércoles estoy? En el baño A botar todo A botar todo A botar todo No, pero no Esta ya está exageradamente A eso ya Perfecto, ahora salimos de aquí ¿Qué hice? No hay excusa para hacer Para nadar Para nadar Aldo por ahí Perfecto No hay excusa para nadar Entonces nos metemos a nadar Nada 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 Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Hasta G13 Genial, a ver ahora ¿Qué nos dice? Perfecto, acá está recién Tenemos que nadar Perfecto Pero tengo que ganar el checkpoint Supongo que no tengo que chocar al agua Así que por encimita nada más Saltar por aquí Saltar por los patitos Y Estas cositas que no sé qué son Perfecto Subimos Ala, pero Si Acá sí Que nos está haciéndonos Hacernos unos ejercicios Re contra brutales De acá vamos a salir ya Con 50 kilos menos A ver ¿Qué dice? Allá Tenemos que saltar Las vallas Las vallas Ya bueno Esto sí Por lo menos Sí teníamos En mi colegio Sí teníamos vallas Aunque no era para todos Había de un salto alto Ahora que me recuerdo A ver No había pero cursos de gimnasia A ver Perfecto Miércoles En el mismo lugar todavía Qué asco Bueno cerebro Yo no te agrado Tú no me agradas Es que soy tonto Ahí Ahí Sí Ya bien Perfecto Ahora qué dice Necesitamos Ahí, ahí, ahí Esto es creo algo De salto largo Perfecto Corremos 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 Y llegamos Llegamos En una En una Por lo menos En ese Se nos ha dado bien Ahora perfecto Nuevamente trepar Un maldito edificio No, pero esto es exagerado Ya, eh Este 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 nivel De De obesidad Y es ya Demasiado Para poder cruzar Todo esto Perfecto Ahora qué es Perfecto Tenemos que ir Tenemos que ir En un aeroplano Ahora qué nivel Ok, vamos a coger Un paracaidas Oye, qué Qué, qué, qué Qué genial juego Qué genial juego Nos lanzamos Y supongo que tenemos Que llegar A ese lugar de allá Tenemos que llegar A ese lugar de allá Creo yo Creo yo Nivel 17 estamos Genial, a ver Perfecto Llegué Creo que sí, eh Nivel 17 Vamos a ver Si de acá me da El nivel 18 Genial Sí Llegué Llegué, llegué, llegué Llegué Y ahí me dan la insignia Dime que soy delgado ahora Dime que soy delgado ahora No me han dado ninguna insignia Y me han dado los premios Genial Qué buen pero buen juego Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Muy buenos gráficos Muy buena Algo fuera de lo común Y bueno chicos Lo vamos a dejar en aquí Espero que les haya gustado Este video Este video A mi en lo particular Me encantó Y se los voy El link del juego Se lo voy a dejar En la descripción del video Ya que El creador ese Fat Fabs Solo el juego Casi siempre los juegos Que saca Lo termina Eliminando No sé las cuestiones Por qué lo hará Pero lo termina eliminando Así que Solo lo deja Si no me equivoco Por una semana O dos semanas Exagerando el juego Para que lo puedan jugar Así que bueno chicos Se los recomiendo Está súper divertido el juego Así que bueno chicos Nos vemos Nos vemos Y así que Nos vemos Y hasta la próxima Y recuerden Bajar de peso Y no coman Comida chatarra Aunque sea la comida Más deliciosa Así que bueno chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chau